Se puede decir de todo. Yo creo que lo que da solidez a un equipo, sin duda, es que te generen pocas ocasiones. Ya no que no te hagan goles, sino que te generen pocas ocasiones. Estamos ante un excelente equipo. Es que ves arriba a Toché, mira el currículum de Toché, mira el currículum de Michu, mira el currículum de Linares, luego cualquiera que salga. Y es que no nos han generado, no sé, yo no sé si ha parado algún abono. Bueno, mejor que no pare ninguna, porque será que no nos llegan. Pero es que hacemos las cosas, yo creo que bastante bien. Y luego, pues el atacar, yo creo que hemos hecho más de 10 disparos a portería. Y bueno, ya te digo que lo que debemos hacer es llegar un montón de veces para generar ocasiones. Y es lo que estamos haciendo, a sabiendas de que el rival no nos ha dejado jugar cómodos, hemos tenido que hacer un fútbol más de lucha, de ganar las segundas acciones, de jugar quizá los centrales más en largo de lo que nos hubiera gustado. Pero es que esto es fútbol y lo bueno es que el equipo se sabe adaptar a las circunstancias. Bueno, al final vosotros tenéis que juzgar, ¿no? Yo siempre digo que lo más justo es el... Bueno, no lo más justo, sino que con lo que nos tenemos que quedar es con el marcador. La realidad es que si alguno ha tirado entre los tres palos, pues hemos sido nosotros. Si alguno ha llegado más veces al área, pues hemos sido nosotros. Si alguno ha jugado más en campo rival, ya ha tenido más posición de balón, hemos sido nosotros. Pero todo eso te ayuda a ganar los partidos, pero no te lo garantiza. Porque muchas veces con un acercamiento que tenga el rival te puede hacer gol. Así que quizá creo que nosotros hemos puesto más para poder ganar el partido, pero el resultado es el que es. Y ya te digo que me duele que haya sido solo un punto, pero hay que valorarlo porque todos los que hagamos en la clasificación nos va a costar muchísimo. Sí, gracias. Sí. Venga. Gracias.